¡Buenos días! Buenos días Esto es para grabarse Paco comiendo waffles, ¿eh? ¿Le echaron de las lechitas? Sí No tiene nada de vitamina Ay, sí tiene Es para grabarse porque Paco está comiendo waffles Esto casi nunca pasa Véanlo con qué Con qué ánimo Ajá, con qué ánimo se lo comen Mira, le queda uno La querida casi termina Me queda chistoso Lo que quedó medio incompleto Y hice chocolate caliente con bombón En un clima normal Afuera no está siendo frío y aquí tampoco Pero creo que era la única manera de tomarnos esa leche ¿Por qué tienes el control ahí a un lado? Estamos desayunando, amor ¿Estás jugando? No, bueno Está, hay pausa Bueno, pues Estábamos grabando mi video, pero ¿Quieres de los pequeños? Ajá, pues va a estar más grande que el que tengo No, sí, cualquiera El que vean como más económico Pero que esté Pues sí, ya lo sabíamos listo Ah, no, tú no ibas ¿Pero ya sabes dónde están? No, ya lo buscamos Por donde están los desodorantes Por ahí Bueno, estábamos grabando mi video Y estaba No quise ir a comprar el atomizador Porque dije Ah, voy a usar uno de los que tengo ahí De Un tratamiento para el cabello que nunca usé Y No, creo que ya ni servía Entonces dije voy a usarlo Pero cuando estaba haciéndolo Eran medidas Una taza de agua Y una taza de vinagre Y Cuando le eché la taza de agua Quedó bien, ¿no? Pero como le puse el embudo Le empecé a echar la taza de vinagre Y se me empezó a tirar todo Porque no cabía Entonces tenemos que ir Bueno, van a ir Paco y Larisa Por un Por un atomizador Mejor Porque Ese Estaba muy pequeño Es que no sé por qué Pensé que iba a caber No sé qué estaba pensando Vean el tamaño O sea Aquí como va a caber Dos tazas Una taza de agua Y una taza de vinagre Uy Bueno Pero ya van a ir por el Por el atomizador No tengo una gana Porque no me quieran poner tenis Pero veanlo Ay no Y todo el cochinero que tengo en la cama Por buscar Un traje de baño Porque Voy a grabar En la La primera vez que va a grabar Es el Instagram y el Vichy Ay no voy a estar Vichy Voy a estar en traje de baño Pero bueno Esto fue lo único que me quedó de vinagre Y esto No creo que esto sea una taza Pero Les dije que mejor trajeran también Uno de estos de vinagre Y el atomizador Ya todo estaba bien listo Todo grabado Le siento muy bien Todo lo hace Y yo dije ¿Qué pasó? ¿Por qué se está tirando? Pensé que era porque Le pudo Y yo estaba así ¿Qué bueno? Que no sé Y le seguí echando No, 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 sí Pero pues No así de que hay Quiero quedarme abajo de la vegadera Métese bien el agua fría Métese bien Pues estoy aquí No, métese bien la chorra No te estoy viendo Ay, aquí estoy Me estaba quitando el cabello Y si me estaba Pero ahora le viene fría Pero no sé Me decía la cámara No sé cómo poner Ya la brilla ¡Ah! 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 ¿Dónde está el texto de mí? ¿La belleza cuesta, amor? ¡Ah! 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 Ya terminé de grabar Mi video Después de Esa probadita que les dio pago en mi video Que me salgo bañando ¿Y grabaste eso, no? Sí, porque salí de la vegadera y estaba ahí la cámara Este Ya Me voy a quitar lo guapa porque Me puse el Ibaix Abajo de Este vestido Porque obviamente no quiero andar todo el domingo con vestido Me gusta Más andar en pantalón Soy femenina pero No tanto como para andar en vestido de falda todo el día Y Vamos a ver qué comemos ahorita Se me antoja hacer unos subways con El pan de make and bake Que una vez Bueno, que varias veces han visto que hemos ido ¡Ay! ¡Yo tengo sueño! No hemos salido de la casa todo el día porque Bueno, Paco y la dice si salieron Porque fue a un poder atomizador Pero yo no he salido todo el día Entonces Estoy arreglada pero No sé ni a dónde voy a ir Me arreglé para el video Pero pues a ver a dónde me llevan ¿A dónde vas a llevar hoy en la noche? No sé, bien ¿Tienes que llevar el sinapsis, no? ¡Sí! Vamos a tener una cita en el Sinapsis Sinapsis Sí, sinapsis Sí Sinapsis Lo de los Simbolitos de Que no son de interrogación Los otros Ahí mero Ahí venden unos frappés bien ricos Y a Paco le gusta mucho el de Nutella Sí, vamos a ir ahí Este Ya después de comer Y de hacer todas las vueltas Porque hace mucho que no vamos Y Espero que no Estamos durmiendo Nuestra cita Porque los dos Tenemos sueño ¿Quieres aguantar amor? Sí Tomo una de Nutella Sí, se pone bien pingo acá Bien elevado O sea, tanto choco choco amor Bueno, voy a esperar a que se bañe Para ir a comprar las cosas Salimos de la casa La Keke y yo Porque vamos a ir a comprar Una ensalada Al Mix Salad Y Paco se quedó en la casa Editando el video de mi canal Porque dijo que lo quedé editado una vez Que no quiere que se la vaya acumulando A la semana con los vlogs Porque ya saben que así nos ha pasado a veces Sí Y vean El día de hoy está nublado Rico Está haciendo vientecito No sé, está bien a gusto el día Parece Y la que hay que se vieron vestido Quería usar este vestido Desde hace un chorro Ay, ganó la que ya está en verde Bueno Vamos a dar ensaladas A esto le llaman Ensalada familiar Que No sé por qué ya no lo llenan hasta aquí Antes lo ponían como todo Súper lleno Pero No sé por qué Esfaltó la chuga yo creo Yo creo que Se olvidan más cosas No sé Pero ya ahorita vamos a ir al taste Nomás A comprar Lo que es pollo Y eso para la semana Aunque no sé si comprarlo ahí O donde lo compré la otra vez Yo no sé Pero por mientras voy a ir Porque tengo que comprar Jamón Y pan Para hacer los sándwiches Para acompañar la ensalada Y la cena Está servida Bueno La comida ¿Ya te la llevo amor? Ya Por favor Eso está editando Nomi En vez de yomi Es nomi De nada Aunque no hay hielos No importa Hice té Pero Este De hielos Pero está como Al tiempo el agua Entonces Espero que esté fresquecita Ya por fin Pude sacar mi jarra nueva Bueno Nuestra jarra nueva Porque nos la regalaron En la boda Y Pango no la quería usar Pero sí Y vean Cómo nos preparamos Para comer Pusimos una sábana En este Porque como que es El que más nos gusta El que más cuidamos Wow ¿Por qué le pones en el suelo? Por el que también Los patentes Yo no voy a ir Porque se me ame Porque se me mancha Oh, ok Bueno Pusimos la sábana Por si cae comida ahí Para no manchar El sillón Porque como es de gamusa Es más difícil Limpiarlo Creo que Que este Que es de tela normal ¿Qué película vamos a ver? La de Luna de miel en familia Pero ahí dice En cueva Nada dice juntos y revueltos No sé por qué Bueno Ahora sí Ya vámonos A comer ¿Qué? 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 Estoy divirtiendo Editando mi video Más bien Distorsionándolo El área de los bloopers No sé si se han quedado En este último video También hubo bloopers Y en este Pues también va a haber Pero le están dando Espectos de voz Escuchan bien toda mi voz La de Elio todavía la pasó Pero es ya de De la úrsula de amor Ay no Qué vergüenza Ya salimos De la casa Porque vamos a ir A nuestra cita Al café Como habíamos dicho Que íbamos a ir ayer Y estábamos viéndolos Un chorro De los memes Que sacaron De los Oscars La verdad No los vimos Porque Estaban pasando Entre Azteca Amor de hecho Pero no sé Se nos fue el rollo Y estábamos viendo Otra película Y editando mi video Y todo eso Pero me dio un chorro De risa Este meme ¿Quién es? ¿Quién es la señora amor? Esa actriz Ah, Madeleine Strip Ah, ella O sea, si sé quién es O sea, cómo se llama Pero Échate Poker Face Están editando a esa Lady Gaga Y bueno Ya saben Un chorro de los de Lady Gaga Con sus guantes rojos Que yo Paco No sé quién es hace O sea, son diseñadores Pero por qué hacen eso Saben cómo es la gente Cómo es el internet Y obviamente Que iban a sacar memes Ya no sé Si quieren ser populares Por eso Como que está en la boca De todos Tu cara Que está leyendo un mensaje De un comentario A ver, creo que es de Lili, ¿verdad? Sí Ay, sí Y siempre nos manda mensajes Pero hay dos Lilis Ella es Liliana Castro Ajá La otra es Lili Sierra Creo Y también tenemos que mandar un saludo Porque Alexis Alexis Y ahí está tu saludo Sorry Es que también me dijo Pero pensé que era un hecho de broma Como que Vio que una guapita dijo Ay, es que no me manda saludos Yo pensé que ella pidió un saludo Así como que Ay, como yo también quiero entonces Pero yo ya vi que sí Perdón Es que era en serio Alexis, sí, sí Fue en serio Sorry Sí, estaba jugando eso Y dije No los grabamos tampoco Dije O no sé si Paco los grabó Otra vez, ¿no? Pero sí Muchos saludos, Alexis Nunca podemos contestarte Dos mensajes Porque creo que no tienes Habilitado eso En tu cuenta de YouTube Pero Ay En tu perfil Pero siempre lo leemos Cuando lo leemos Le damos una manita arriba Para que sepan que lo leímos A veces no nos podemos contestar Como en este caso Porque no nos deja Y le ponemos la manita arriba Pero sí Ya les he dicho Cheque Porque no podemos comentar Lo que están quejando Es que no me contestan Pues que no podemos contestar Porque no nos dejan No sale la opción Ajá Es que a veces no sale la opción Pero Sí Sí los leemos Todos Los miles y millones de comentarios A todos Que le daremos like Es porque los vimos Sí Bueno Ahora sí ya dámonos al café Porque se llaman a las 11 O sea que solo tenemos Una hora Como ven No grabamos mucho Nuestra cita Porque este Pues era un tiempo para nosotros Más que nada Y No queríamos distracciones De hecho No usamos mucho el celular Porque no queríamos Este Distraernos con eso Y Pues Son exactamente las 10.57 Entonces duramos 57 minutos De cita Porque ya van a cerrar Cerraron a las 11 Como que nos llevaron Discretamente La cuenta Era como que ya Decía la morra Ya estuvo Mira yo no puedo Quejarme de ellas Porque la verdad Yo también los entiendo Con trabajar Ya sé amor Yo también los entiendo De mi trabajo Cuando O sea si yo Yo sé En mi trabajo estoy como que Ya quiero salir Y siento que si trabajar En un lugar así Si fuera como que Ay no por favor Que no llegue más gente Quiero salir temprano Si la verdad que pues Yo no lo juzgo Porque el trabajo No si está bien En el Starbucks Y estaría bien tarde Por eso Está bien Un día vamos a hablarles De todos los trabajos Que tuvo Paco Porque la verdad Ha tenido un chorro De trabajos Yo no puedo decir Yo no puedo decir lo mismo Porque Solo he tenido uno Y es En el que sigo todavía Gracias a Dios Gracias a Dios Con el trabajo Se manchó el chocolate Oh Si se nota Te la puedo lavar De este pedacito Y te la pones No Me hicieron ya mañana Tú querías Se la quería llevar al trabajo Oye amor Estaba pensando algo Cuando usas pantalones De pinzitas ¿Crees que también Se te vayan a romper? No Esos no? ¿Burá más? Es que la mezquilidad rosa Pues es muy diferente Al pantalones De la madre Sí, es que mi bebé Está muy piernudo Y Tengo que decirlo Se come los pantalones Sí, la verdad que sí No, es que como Tanta fricción En la Entrepierna O sea, que como En los tanatos En los tonpiates Amor Hay niños Que ven esos videos O sea No saben Que es tonpiates Ay, lo van a googlear No Este Sí Se rompe muy fácil La mezclilla de ahí Entonces Estaba pensando Ahorita que lo estaba Lavando Y echando a sacar Si usara de pinzitas Todos los días Bueno, entre semana También se romperían Una vuelta más ¿Tú crees? Ahorita la tela más fina No corta No raspa Y no Ay amor Te vas a ver tan guapo Tan guapo Me gusta mucho Como te ves con eso Con los pantalones de pinzitas Ahorita me gusta Me estoy bien a gusto Sí No siento que te toque A dato que uses esos Vas a querer volver a los device Y en los fines de semana Te vas a poner Vas a ser el abogado más guapo Amor De aquí de la colonia No De aquí de Franel O pito Rocío no quiere decir Pero la verdad que lo voy a decir Porque ya saben que Vamos a compartir con ustedes Todo esto No amor Sí No amor ¿Cómo no? No estoy embarazada No, no es eso Siempre pienso en eso Pero no No, lo que pasa es que Estamos viendo aquí Unas Ya ven que Somos remetiches Y bien chonas Encontramos una Una aplicación Que se llama Social Media Y eso lo que hace Es que te dan Los tabuladores De cuánto puede ganar Un youtuber Y nos quedamos Impactados Porque el que va en la cabeza Bueno Mexicano Que lleva ¿No es mexicano o germán? Bueno Bueno, latino 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 Sorry, es que no supe Ay, habla bien raro Bueno Es que ya hay mexicanos Que no la están bien Bueno Es el latino Que lleva Que está dentro de los 50 Más Los youtubers Más famosos O más conocidos O más remunerativos Estamos viendo aquí En la aplicación Que por día Máximo Los buenos videos Que lleva Germán De su canal Juega Germán Gana 25 mil dólares Por día Como cuando le va muy bien Y cuando no Son 2 mil 2.9 mil Dólares por día O sea Por bajito Y por año Estamos viendo Que ganan Lo mínimo Es 751.15 mil Dólares Y como máximo Que ha ganado De acuerdo El tabulador Son 9 millones De dólares Al año Oh My God Es muchísimo Es mucho dinero La verdad Ya sí Y es que Él No sé cuánto tiempo Llevará en YouTube Lleva ya años Lleva como Desde el 2009 O 10 Algo así No sé Pero hace mucho Que no veo videos De él Pero sí Me dan risa La verdad Sí No y aparte Lo que está bien También es que Él está con La netbook Se llama Machinima Dicen que Machinima Es de los que más aporta Y la verdad Que yo no sé Cómo desarrollo Los netbooks Pero me da cura Pues como El vato gana Un chorro de fin Y parece el vato Nomás Ni se corta el cabello Viene nomás Se rapa Y deja de hacer el cabello Se rapa Y deja de hacer el cabello Pero no hace nada Bueno Y hace vlogs Padre Pero ¿Qué se los gasta Ni parece? Ya sé Este No anda Muy sencillo Es muy sencillo Ajá Es muy sencillo Pues es lo bueno Que no se le haya Ay Estaba grabando por algo Que no se le haya subido Yo creo que parece Que no se le subió Porque pues no anda Como que derrochando dinero ¿Verdad? Parece Pero sí Yo se pedí mucho Esto Que ustedes conocen Tengo que decirlo Porque mejor lo van a conocer Y ya saben Quiénes son No Los morrillos Saben Los morrillos Este día Están ganando por día Aquí Bueno Aquí el tabulador Yo no estoy mintiendo No le digo nada Aquí el tabulador Me lo dice Son mil dólares por día Doscientos setenta y seis mil dólares Hay más o menos Es un aproximado O sea No sé si exactamente Pero es un aproximado Y Yuya Nuestra querida Íntima amiga Yuya Ella está Está ganando Por día Ocho mil dólares Como máximo Seiscientos noventa dólares Como mínimo O sea por día Así depende Como le vaya Y por año Son doscientos cuarenta y ocho Punto veintitrés mil dólares Como mínimo Y tres mil Millones de dólares Al año Ahí no más La verdad Estamos bien sorprendidos Y obviamente Nuestra queridísima Amiga íntima Entrañable Yudi También gana Su buen billet En los dos canales Sí Ahora entiendo Por qué viajan tanto La verdad O sea Está bien No los critico Porque Pues qué padre Que puedas vivir De eso que te gusta ¿No? O sea Es un trabajo Que Como veo que vive Yudi Y su familia Es como que Guau O sea No hace Se puede decir Que no hace nada Pero sí hace mucho Porque la verdad Creo que Hacer videos Sí es cansado Porque tienes que editarlos Y aparte Más en videos de belleza Y de cosas así No de estos como diarios Porque eso es pues lo que haces ¿No? Pero videos de belleza Y todo eso Yo creo que Ahora me di cuenta Que sí lleva su tiempo Porque tienes que estudiar Como que Qué es lo que vas a hacer Practicar Más cosas así La verdad La verdad La verdad Yo sí estudio Antes de hacer mis videos Me pongo a investigar Y como que Trato de verlo Cómo explicarlo Más fácil Y cosas así Digo Sé que no son videos Así de que Uta La maravilla De que Guau Qué inteligencia Qué sabiduría Todo lo que está diciendo Pero Sí estudio No quiero hacerlos Como que Ay De que Lo que Yo crea Sino que Que tengan fundamento ¿Verdad? Sí de hecho Lo que me platicó Rocío Es que Rocío A veces se enoja Conmigo Porque En sus videos Yo le regaño Mucho O le llamo la atención Cuando está grabando Porque tiene que Debe tener buena adicción En los bloopers Se pueden dar cuenta De mis caras Cuando me equivoco Así como que Sí De hecho Yo como les digo Yo trabajé Mucho tiempo En la televisión Y en radio Entonces como que De esta manera Pues ya traigo eso Pues de la producción Entonces de repente Rocío le digo No amor Si habla bien la boca Este No repítase esto Córtale aquí O así no Mejor de esta manera Y Rocío como que Ya como que Ay otra vez Pero es que la verdad Así me ha ayudado mucho Por los años que Dirigí un programa Y radio Y todo eso Me sirvió Pero Aparte Nosotros platicando Ahorita que estábamos En el sinapsis Echándonos unos cafesucos Este Estabas platicando Y la verdad Bueno No es ustedes que piensen Porque a veces Hemos visto ciertos Comentarios ofensivos O dolorosos No a nosotros Sino a la gente Que pudiera tener ya A lo mejor que está Con alguna network Y eso Y la verdad Platicando Nosotros seamos Felices de la vida Digo no Espero yo que no se molesten Y hay interesados Porque no es interesados La verdad es que Es algo padrísimo Poder vivir de esto O sea Es un trabajo Que amas O sea La verdad es que Para nosotros Ya llevamos un año Y se han dado cuenta Que hemos invertido Mucho Tanto tiempo Dinero Esfuerzo Todo Lo hemos invertido Y gratis O sea Todo por ustedes O sea No ha sido como que Ay o sea Quienes famosos La verdad la fama Ahí la dejamos Saben que la verdad Como decíamos Rocío y yo No queremos ser famosos Si decir la palabra famosos De que Oh si Yo me siento la divina caca del mundo No me hable No Sino Eso El amor de la gente Para nosotros es increíble Vemos a Yuya Como la gente la ama Y es algo como que Wow Que padre Pero Nos encantaría Que ese fuera nuestro modo de vivir No digo que lo mantengamos Todavía no voy a trabajar Al contrario Tengo que ser el hombre de la casa Tengo que trabajar Pero O sea Que padre que mi esposa Pueda darse el lujo De hacer lo que ama Y lo que quiere Aquí en la casa Si quiere descansar O sea Eso lo hemos platicado mucho tiempo No es que sea machista Y nada de eso Eso lo platicamos Desde mucho antes de casarnos Ella le gustaría dedicarse a ser mamá Y yo la verdad Feliz de la vida Porque yo que hice sin mamá Mi mamá trabajaba todo el santo día Y no estuvo conmigo Y la verdad Que me hizo un hombre de bien Digo No está mal Pero Si me hubiera gustado La verdad Si a mi la verdad Aunque sea arquitecta Eso como que lo dejo de un lado Y si yo pudiera vivir de Los videos Que hago Este Sería encantada Como que Me gusta mucho hacerlos Y digo Si me pagan Si me pagaran por hacer eso Encantada Yo dejaría mi trabajo La verdad Por dedicarme a eso Y aparte Porque pues iba a estar en la casa Y todo Cuando vinieran los hijos Y todo Ese es mi Una de mis metas Uno de mis sueños Es eso Poder dejar de trabajar Para seguir haciendo lo que me gusta Y estar en la casa La verdad No creo que sea algo machista Como dice Paco Bueno Esa es nuestra forma de pensar A mi me gusta mucho La casa Que últimamente Pues no puedo estar aquí ¿Verdad? No lo pueden notar mucho Porque no No hago las cosas que quisiera Por ejemplo Arreglar La casa Como limpiar Y cocinar Lo que yo quiero Pero Paco sabe Que es algo que me gusta mucho Y me gustaría mucho Dedicarme Al lugar Sí Entonces por eso ha sido Como que nos ha platicado De mucho tiempo atrás Y la verdad Yo no sé si ustedes Como que sientan Lo que piensen Pero la verdad A nosotros Honestamente Bueno Como les decía Esta cosa nos asustó Nos cortó Y como que ¿Qué pasó? Se cortó Acabó la memoria No No sabemos qué pasó Pues se cortó Total Les decíamos Que no es algo Que en lo personal Tuviéramos algún problema Nosotros Pero Creo que a muchos de ustedes Por ejemplo A mí en lo personal Si a mí me pagaran Por foto O sea Me pudieran mantener Siendo fotógrafo O grabando videos De YouTube O editando O produciendo La verdad Yo sería feliz Entonces Yo espero que no se molesten Y no se sientan Como que Ah quieren ser famoso Ya nos van a La verdad no Nosotros Así como lo ven ahorita Nos van a ver siempre Y el hecho de que yo Toda mi vida Pasé por las cosas Que más me encantaban Yo canté Durante mucho tiempo Y me fue muy bien O sea Tuve muchos conocidos Empecé a hacer muchos Conectes Y viajé O sea Conocí a mucha gente Importante Y la verdad es que Nunca me creí Porque yo siempre entendí Que la fama es efímera La fama es algo Que va y viene Y sobre todo Tienes que entender Que la humildad La palabra humildad En todo su contexto Es importantísimo Porque la humildad Es algo que A la gente Dejas más Como huella en el corazón Por la humildad Que sin ti Donde la adivinen Y como que Ah no me hablen No contesto mensajes No, no, no Yo no hablo Y yo soy intocable La verdad es que no Ante los ojos de Dios Somos exactamente iguales Este Tenemos una función En la tierra Y tenemos el mismo tiempo En la tierra Todos tenemos el tiempo contado Entonces No es algo que estamos Así como que peleados Con eso Nos encanta esto Y sinceramente Si se pudiera Feliz de la vida Y más porque me encantaría Que yo estuviera con mis hijos Y que padre Que poder dedicarle Tiempo A que ella trabajara Aquí en la casa O sea Sería padrísimo Y luego poder comunicarse Con miles y millones De personas Pues que mejor Miles de millones De personas En el mundo En todos los países Pues sí Ya sé Sería padre Y me da tanto Porque desmaquillarme Siempre lo digo Pero amor Bueno Ahorita traigo maquillaje Me estaba riendo mucho Con el video De hoy La verdad El que El que es para mi canal Los bloopers Creo que fue lo que más Me hizo risa Lo que más quisiera ver Que el resto del video Pero Te quedo muy padre Gracias Eso me gusta mucho Edita ¿Te gusta Edita? Sí Disculpen La verdad Pero es que Ahora que llegó la cámara Me excita O sea No me excita Me excita ¿Tz? Sí O sea No con X No con X Con Tz Me excita emocional Me emociona mucho Cómo se ve la cámara Me encanta Cómo edita Cómo graba También Me había siempre sido profesional Pero la verdad Es que la cámara Ahora ha sido Un brincote Tú mismo lo dijiste O sea Fue un brinco De 0 a 180 grados Fue un cambio Bien radical Sí La verdad Que así se ve bien suave Las fotos Digo Los videos Sobre todo porque En la cámara anterior Traté de grabar En el baño Y oh Total fraude ¿Estás haciendo poco? No No quería Sí hicimos unas tomas Cuando estábamos Cuando estaba haciendo El de las brochas Pero sí fue como que Total fraude Porque no sabía Cómo quería Y ahora en este baño Dije Ay no tiene tanta iluminación ¿Cómo le vamos a hacer? Y luego ya que vi Dije No se ve tan mal Se ve bien No me veo tan prieta Sí de hecho Ahí fue donde Nos dimos cuenta Y la verdad Es que decidimos Meter esta vez Así como que La nueva temporada De Rocío La nueva temporada De Elizabeth Channel Porque dejamos Tres meses de grabar Pero quisimos Meter esos bloopers ¿Por qué? Porque a veces La gente piensa Que todo es perfecto Y la verdad Es que no No es nada perfecto Tardamos algo de tiempo En que quede bonito Para ustedes Y así que Espero que les guste Cómo están quedando Los videos Y sobre todo Los bloopers Es lo que queremos Como que vean La parte de la turma ¿Sabes? ¿Qué es lo que me dio más risa? Que tardamos como Dos horas en grabar el video ¿Cuánto? ¿Una hora? Sí, una hora Para que durara cinco minutos Así me pasa Pero fue bueno Por todo el proceso Y luego que me equivoqué En el envase Y todo eso Pero ya Al final quedó bien Guapitos De verdad Esperemos que no se hayan aburrido Con este video Porque lo hicimos largo Y platicamos con ustedes Pero es que lo hacemos así Porque nos encanta Porque son nuestra familia Son nuestros amigos Entonces De repente queremos comentarles esto Porque Ustedes forman parte De todo lo que somos Y de que somos ya Casi ochocientos guapitos Es una cosa chula Pechocho Así de De rechupete Qué bueno Pero Ya voy a ir pensando En el siguiente reto Sí, vamos a pensar En el siguiente reto Pero la verdad Esperemos que no se hayan aburrido Con nosotros Ni lo que platicamos Aunque fue un video Creo que larguísimo Más porque lo platicamos por aquí Ya sé Si lo adelantaron No se preocupen No me aguito No, exactamente Que sí fueron como Nueve minutos Hasta hablar de eso Así que aquí le cortamos Mi amor Sí Buenas noches Buenas noches esta mañana No Hasta mañana lunes Bye Yo Digo que hasta mañana lunes Sí porque tengo que trabajar Pero no voy a ir a la escuela No voy a ir a la escuela Feliz día La UABC Sí Feliz día la UABC Feliz cumpleaños A mi alma mater A la mater alma Digo a la Esa cosa Alma mater Así que Hasta mañana Bye Más Más Gracias por ver el video.